2.000 a distancia, rompan fila porque arrancan en la versión 76 del Raúl Espinoza, el Copa de Oro. Rápidamente por la pared central de la cancha la apoya, brinca en la punta, se va al comando por un cuerpo. En el segundo lugar está avanzando a la parte de afuera, Cacique Charlie, adentro Fray Angélico, afuera está accionando Dibule. En la pared central de la cancha va quedando Darío Ruda, tocan, tocan la meta por primera vez, la pensionista de Tulo es Luguer, sigue marcando el paso, paso 23-4-5, el primer cuarto de milla. Es pelucando con un cuerpo, en el segundo ataca Fray Angélico, a la parte de afuera corriendo Cacique Charlie, en el cuarto lugar viene accionando Dibule, se va colocando en el cuarto puesto, en el quinto lugar corriendo Sol Doriona, afuera está corriendo el tordillo Darío Ruda, luminoso, va quedando factor decisivo y el cuentista quedó contando la huella recta del frente, a 1.100 metros de camino, en el Raúl Espinoza, el Copa de Oro, la punta la mantiene la polla, dominando el comando. En el segundo lugar está avanzando en el medio, está ochonando el ejemplar Cacique Charlie, afuera Darío Ruda, de cuarto Fray Angélico, en el quinto lugar. Viene moviendo por fuera Dibule, de 800 metros de camino, la polla, sigue despelucada, mantiene un cuerpo, segundo corre Cacique Charlie, afuera Darío Ruda, avanzando tercero, en el cuarto lugar. Viene moviendo la parte de afuera, avanzando Dibule, en el medio va quedando Fray Angélico, Sol Doriona, avanzando por la parte de afuera, cuando vamos quebrando, los últimos 500 finales, la punta la va tocando Cacique Charlie, segundo corre la polla, afuera, está avanzando en embalaje, Dibule, más afuera corriendo Sol Doriona, en plena recta queda dividendo, en la versión 76 del Raúl Espinoza, el Copa de Oro, Cacique Charlie vuelve al palo. En el segundo lugar está Dibule, afuera corriendo Sol Doriona, 300 finales, Cacique Charlie, se defiende bonito, con el Golden Boy Fernando Ara, atacando Dibule con Chabafi, la punta la mantiene Cacique Charlie, con Jara, medio cuerpo llegando, cerrado Cacique Charlie, contra Dibule, después Sol Doriona, Matra Fray Angélico, con la polla, adentro del cuentista, Dario Ruda, luminoso y factor decisivo, cierra el portón, en el último lugar. Muy buenas tardes, público presente, en esta oportunidad hemos presentado el clásico dedicado a Raúl Espinoza, el Copa de Oro. Pasada mucha etapa de la hípica panameña, en el Terruño, desde finales del siglo XIX, un grupo de prominentes figuras anunciaron la actividad hípica, una organización precisa, seria y estable. Fue así que un 20 de junio de 1922, se transcribió un acta con la cual se constituyó el Club Hípico de Panamá, el cual se funda el 15 de octubre de 1922. Se considera como zarpador de la hípica panameña, Raúl Espinoza, considerado el padre de la hípica panameña, porque fue la primera persona que inició este proceso de traer empleados de pura sangre de carreras para correr en el hipóromo. Y se unen a él, Francisco Arias Paredes, Ernesto Neco de la Guardia, Tomás Gabriel Duque y Nicanor Dovarrio. Con el apoyo y dirección de estas connotadas figuras, el 15 de octubre de 1922, se da inicio a las carreras de vina venta organizadas en Panamá, en el desaparecido hipóromo de Juan Franco, ubicado en el área de la urbanización de barrio en la Vía España. La primera carrera de importancia se verificó el 15 de octubre de 1922, en el hándicap Juan Franco, cotejo programado para el sexto evento ganado con el Plan Corte. Le damos la bienvenida a la familia de Raúl Espinoza en este evento central. Iniciamos esta ceremonia protocolar. En primer lugar, el señor Álvaro Arias entrega un presente por parte de la familia homenajeada al señor Luis Sherly. Reciba, Luis Sherly. Fuerte el aplauso. Seguidamente, Ricardo Arias, por parte del hipóromo presidente Ramón, hace entrega del trofeo al señor Luis Sherly. La señora Elena de Saint-Malo entrega al creador Ara Cerro Punta, recibe esta oportunidad la señora Graciela de Chacman. Fuerte el aplauso. Por su parte, Lucas hará al preparador Alberto Paz Rodríguez, de un presente. Seguidamente, Gianpaulo Virce, al jinete Fernando Jara, recibe su hermana Aleksandra Jara y los hijos de Fernando Jara. Fuerte el aplauso. Seguidamente, Samuel Arias, el mozo de Coral, recibe Rodolfo Franklin. Rodolfo, pasa al frente, Samuel Arias. Ricardo Sará, al palafrenero Miguel Pérez. Y finalmente, José Virce, al poniboy Miguel Martínez. Y nos acercamos rápidamente a Alberto Paz Rodríguez, impresionante esta victoria. Cacique Sherly, rumbo al confraternidad del Caribe. Bueno, primero que todo, fue un honor ganarme este clásico. La Copa de Oro, el padre de la hípica, don Raúl Espinosa. Mucho recuerdo, mucha felicidad a la familia por estar presente. Y la verdad que, casi que Sherly había trabajado muy bien. Habíamos trabajado la estrategia con Fernando. Nos salió a pedir de boca. Sabíamos que el caballo, todas sus últimas cinco carreras que ha ido a la punta, pelea y pelea y pelea y sigue. Y hoy lo demostró. Así que ojalá se mantengan en condiciones y Dios mediante haga un buen papel allá contra un burro mexicano. Gracias por su palabra. Rápidamente, Sherly, nuevamente sus colores en el clásico con preferencia del Caribe. Muchas gracias. Es emocionante ganarme este clásico, particularmente con Cacique Sherly. Que no era la carta esperada para el clásico. Todos pensaban que iba a ser frangélico. Pero, así que Sherly es un caballo de cuatro años que está pasando por un extraordinario momento. Así que estamos emocionados y poco puedo agregar a lo que ya explicó el preparador sobre él. Sin embargo, quiero felicitar a los criadores, a los homenajeados en el clásico. A la familia de don Raúl Espinosa, que es toda una leyenda, la hípica. Así que, muchas gracias. Gracias por su palabra. Graciela Yamara, Cerro Punta, representando a Panamá en el clásico de Gull Trim Par. Pues, muy emocionada, sobre todo en este día que celebramos la familia Arias Espinosa, o Espinosa Arias. A don Raúl, que fue uno de los fundadores del hipódromo. Muchísimas gracias. Y estoy muy emocionada con nuestro caballo que ganó. Gracias. Y en nombre de la familia Raúl Espinosa, la señora Elena de Saimalo, nuevamente la hípica. Rindiéndole honor a este padre de la hípica. Muchísimas gracias al hipódromo por mantener esta tradición con este clásico a través de tantos años. Y mantener la memoria de Raúl Espinosa como padre de la hípica. La pasión de su vida y lo que más amó. Así es que, para nosotros es un honor estar aquí un año más en este clásico. Así es. Carlos de Oliveira, se acerque rápidamente con los homenajes que la hípica palameña le rinde. Bueno, felicidades a la familia, a Fernando Jara, a Alberto Paz Rodríguez, a Shirley, y viva Raúl Espinosa. Y vamos, que venga la lluvia. Así es. Levantemos la copa del brindis. Salud en este homenaje que la hípica panameña le rinde al padre, la hípica Raúl Espinosa. Con esta información, vamos a los estudios. Adelante. Adelante.